Santiago Jiménez fue el héroe de México en la Copa Oro, anotó el gol del título, el gol que lo pueda hacer un ídolo, y así como todos lo celebramos, otro ídolo celeste no se podía creer el golazo que metió Santiago, su propio padre, el Chaco Jiménez. Santiago, 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 Santiago. Santiago, 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 Santiago. Santiago, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Santi! ¡Suscríbete!